Noticia Michoacán, pioneros en la información. Considero que tenemos que evitar la polarización dentro del Congreso del Estado en el caso que fuera así la decisión del Tribunal. Sin embargo, el dignificarlo es hacerlo bajo las líneas y los argumentos que hasta hoy hemos preparado y que hemos presentado nosotros. Yo he sido muy clara y he sido una defensora de los derechos humanos también y de las personas, pues fue que fuimos electos. Tenemos que responder a ellos y tenemos que alzar la voz ante injusticias. A eso me refiero, que no nos vamos a callar, que vamos a marcar una postura, pero que vamos a saber trabajar, simularizar el Congreso y vamos a trabajar a favor de lo que convenga a las y los michoacanos. Mira, toda la documentación está asentada y como te comentaba, yo no hice una generalización en esa bancada. Hice una generalización porque se vio y aconteció de esa manera. Los grupos delictivos entraron y rompieron en las urnas y todo eso ya está justificado y señalado. Y esa documentación también ya fue presentada ante el tribunal. No fueron acusaciones al aire, fue algo que tenemos sustentado y que por eso estamos levantando la voz. Para mí es lo primordial. Como les comentaba, me mantendré cercana y claro que estamos generando ya un trabajo, un plan de trabajo. Este plan empezaremos a realizarlo una vez que abramos una casa de atención y gestión a la ciudadanía aquí en Zacapu. En los próximos días les estaré comentando fechas aproximadas donde ya tendremos un espacio para esa atención y que como hasta el día de hoy seguiremos trabajando en conjunto con los gobiernos municipales. Sin embargo, creo que es crucial que no solamente se abra una casa de atención porque los diputados pasados la tenían, sin embargo no era funcional del todo. Y en este caso nosotros emplearemos todo lo que esté a nuestro alcance para que como equipo podamos dar los resultados que la ciudadanía espera. Pero sobre todo estaré presente para escucharlos y avanzar desde ese punto a dar soluciones a las personas. NM Noticias, pioneros en la información.